Estamos con kits en Ponce Enríquez, en Bucará, en San Fernando, en Girón, Paute, en Gualaseo también tenemos mil kits que ya el coordinador zonal del Ministerio de Inclusión y Económica y Social está coordinando con las autoridades para entregar mil kits. Son kits que están para el momento, sin embargo, estamos generando procesos en los cuales con la empresa privada podremos tener mayor cantidad de ellos para poder seguir distribuyendo por los canales que hemos establecido. Es decir, gobernación, jefes y tenientes políticos con el favor o con la ayuda de la Policía y el Ejército Nacional, la Alcaldía de Cuenca con sus programas de desarrollo social, el prefecto Jaco Pérez con su plataforma digital de Agrocausay y además de eso con la Iglesia de Cuenca a través de las parroquias. Bueno, hoy en la tarde nos hemos reunido con lo que es el jefe político, el compañero teniente político de la parroquia de San Gerardo para llevar lo que son los kits para nuestras comunidades, para poder entregar a las personas de escasos recursos. Estos kits nos hizo llegar nuestro ministro Iván Granda para todo lo que son las provincias de la Azuay, entonces hoy nos han dispuesto a nosotros llevar los kits que están aquí para entregar especialmente a las familias de escasos recursos económicos. Nos tendremos que desplazar conjuntamente con la Policía Nacional para poder entregar estos kits a todas las personas que necesitan. Para la parroquia de la Asunción nos han dispuesto 100 kits, eso es lo que estamos llevando, coordinamos con la Policía Nacional, ellos ya nos están ayudando también con lo que es la movilización para poder llevar a lo que es la parroquia de la Asunción. Los kits constan de lenteja, constan de los productos básicos, lenteja, sal, azúcar, arroz, cocoa, leche, un paquete de galletas, entonces en sí productos más necesarios, aceite, sal, entonces esos son los que están constando dentro del kit, avena también. En base ya a lo que se les entregó anteriormente a las personas que están acogidas a lo que son los bonos, ya tenemos más o menos identificadas las familias a las que inclusive se nos quedó pendientes de entregarles algunos kits, entonces valga la oportunidad para nosotros llegar a todas las familias más necesitadas para poder entregar estos kits. Se va a recorrer, se va a recorrer a las partes más lejanas con la policía y poder llegar a los sectores más alejados, a las personas que no se les atiende, a esas familias bien olvidadas. En este momento estamos llevando 100 kits alimenticios para alcanzar a las familias más desatendidas, el momento que se les entrega vamos a hacer una evidencia de un registro de una foto y así poder evidenciar y enviar en este caso al señor jefe político y que se dé de una manera muy honesta, muy transparente a las familias sobre todo más desatendidas, vulnerables y con discapacidad. www.agiras.net.es El portal de Girón